DJ Amazon, take me out of the way Se lanzó una nueva fragancia, Dionisio contame dónde subiste Estuve en el Planetario, la marca es Thierry Muller y el nombre de este nuevo perfume es Alien, mira Es masiva la convocatoria al evento de lanzamiento de la nueva fragancia de Thierry Muller ¿Dónde? En el Planetario Contame qué se trae de nuevo Thierry Muller Bueno, se trae de nuevo que para hablar de Thierry Muller primero vamos a hablar de Angel, D-Man, A-Man Estos perfumes que son número uno en el mundo Y hoy una nueva fragancia femenina El nombre Alien, el misterio ¿Alguna vez tuviste un encuentro cercano del tercer tipo? Yo siempre tengo encuentros cercanos del tercer tipo Sí, pero hablo de con extraterrestres, extraterrestres En realidad no, pero hubiera sido fascinante Yo creo que hay extraterrestres, seguramente Sería muy absurdo pensar que somos los únicos seres humanos inteligentes en todo este enorme universo Creo que obviamente debe haber algún otro tipo de seres Acá haya una especie de contacto, algo que podamos seguramente aprender de ellos ¿Qué de tus experiencias con extraterrestres te pasó? La verdad es que con extraterrestres no, no, experiencia no tengo Tengo sí con gente rara que para mí son extraterrestres Que son seres vivientes normales ¿Qué tal me decías sobre este nuevo fragancia? Bueno, es una fragancia que, de hecho, fue imaginado por el señor Thierry Mugler We work very closely with him and he had really the desire to create a perfume and to tell us a message about it.